Hola y bienvenidos a KoiVox. Hoy hablaremos de cómo configurar el WhatsApp automático desde Marketing, WhatsApp, pinchamos en el botón Login con Facebook, seguimos pinchando en Login con Facebook y conectamos nuestro perfil de Facebook o lo creamos desde cero. Le damos a Siguiente, creamos nuestro portfolio o seleccionamos el portfolio, añadimos el nombre de la empresa, todos los datos que nos requiere Facebook en este caso, el país, la página web, añadimos nuestros datos y finalmente le damos al botón Siguiente. Seguimos con la configuración y a partir de aquí añadimos nuestro WhatsApp Business o lo creamos desde cero. Aquí podemos ver los datos que acabamos de añadir. Recordad que tenéis que poner vuestros datos, el nombre de vuestra empresa, seleccionamos la categoría belleza y añadimos un número de teléfono que es obligatorio para poder trabajar con el WhatsApp automático. Ponemos el prefijo de España, añadimos un número para que podamos realizar la verificación a través de mensaje de texto y le damos a Siguiente. Nos llegará un código de verificación que insertaremos aquí en estos campos. Siguiente y esperamos que Facebook verifique nuestros datos. Recordad, muy importante, hay que añadir un método de pago. Es un servicio de pago. Aquí, como veis, tendremos que verificar la cuenta, nos llegará un correo electrónico a nuestro correo, a nuestro correo de la empresa, código de verificación y enviar. Desde aquí podríamos, en este caso, añadir una tarjeta de crédito, añadir método de pago, nuestros datos, Siguiente. Añadimos el nombre del titular de la tarjeta, añadimos los datos de la tarjeta, el CV, V y demás y le damos a Guardar. Lo mismo podemos hacer pinchando en Métodos de Pago. Bajamos hasta pinchar en el botón Añadir método de pago. Recordad que necesitaremos un número de teléfono no vinculado a ningún otro WhatsApp y que también necesitaremos una tarjeta de pago siempre actualizada. De esta forma terminamos la configuración. Y aquí podéis ver en el botón azul que podemos acceder a la facturación y a todos los datos en MetaBusiness. Coivox, más sencillo imposible. ¡Hasta la próxima cita!